Hola que tal amigos de Tepic, ¿cómo están? Pues yo feliz y contenta porque voy a estar con ustedes este 8 de abril con un curso maravilloso de el día de las mamás por supuesto con nuestros amigos de distribuidora de globos. Voy a estar presente de 10 de la mañana a 3 de la tarde dándote ideas, envolturas de regalo, detalles y arreglos por supuesto tus amigos de manualidades de Vero felices porque voy a estar ahí en Tepic, tiene un costo de $1,200 pesos por persona, trabajarás un proyecto, lo demás va a ser visual pero estará padrísimo, también voy a llevar materiales para la venta, bueno comunícate con ellos y también comunícate al 33 17 69 10 45, también voy a estar en todas las redes sociales, comparte este video para que seamos muchos los que estemos presentes en este curso maravilloso, este 8 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde por supuesto en Tepic, feliz, contenta y tus amigos de distribuidora de globos también felices de estar presentes en manualidades de Vero y como siempre yo te deseo muchas bendiciones millonarias, hasta la próxima, besitos. ¡Gracias! ¡Gracias!